SEGA Uh, es verdad, esto era copado Que podías moverte, hasta podías disparar Jeje Bueno, en fin, comencemos ya el juego ¿Por qué estoy cantando la canción? No sé, pero igual es buenísimo PECTOR Man Bueno gente, vamos a jugar el día de hoy A Vector Man, y después vamos a jugar Otro juego En fin, vinimos a un nuevo episodio de Marathon SEGA El día de hoy, como les dije antes, vamos a jugar a Vector Man Que lo vamos a poner en dificultad ¿Por qué? Porque es uno de los juegos más difíciles Que hay de la SEGA, y ahora me tengo que comer la intro de vuelta Y miren Que es muy complicado este juego, aunque no lo crean En verdad, pero de la secuela ni hablemos Así que, el día de hoy vamos a jugar al Vector Man Y a ver cómo va la cosa Bueno, en fin, vamos a darle Star Game Bueno, en resumen, el coronavirus se tiró un pedo y explotó el mundo entero Día 1, Terraport Ah, estamos en Terraport Bueno, aquí estamos nosotros, vamos a dispararle Uy, uy, al enemigo, al enemigo Ahí está, muerto Esta parte me acuerdo un poco Porque hace mucho que no juego este juego En fin Creo que era para acá abajo, ¿no? Acá había alguien Sí, verdad, ahí me acuerdo, ahí había alguien Tomala No, 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 mosquitos Mosquitos No, no Dios mío, maldita sea Jugar esto es difícil, aunque no lo crean Pero por lo menos no es difícil que el Batten Toe, ¿sabes? Ay, hijo de la rem Ah, pero cómo me dio, se estaba agachado Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ahí está En fin, gente Bienvenidos a una nueva serie del canal Esta vez de Marathon SEGA Que va a ser una serie jugando juegos de SEGA Y es un poco pobre la serie Porque estoy jugando esto en un fucking teléfono Pero bueno, gente Soy pobre No me puedo comprar ¡Ah! No me puedo comprar un enmo... Eso me pasa por hablar Eso me pasa por hablar No tengo que hablar Tengo que permanecer atento Venga, toma, toma, toma Muerto ¿Qué más? Vamos, muertos Ahí está A ver Vamos, vamos, vamos Este pavo otra vez Me tiene podrido Ahí está En fin, sigamos Otra vez le acabo de acá Mosquito por acá Fuck, fuck Me matan Moverse con esto es muy difícil Ahí está Destruido esto Uy, voy a asustar estos rayos Enemigo Espérate que lo voy a matar Primero al enemigo Uy, casi me da eso A ver Vamos Bien Una cosa que me gusta mucho de este juego Que mezcla 3D con 2D Así que me gusta mucho esto Exactamente no es nada Eso ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? Me agarró el karma ¿Sabes? Bueno, en fin Ay, Dios ¿Por qué me agarró el karma Si no insulto a nadie? Bueno, en fin Toma Toma En fin Sigamos Mosquitos 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 Ahí está Uy En fin Vector Man es uno de los juegos más difíciles que creo que jugué De la SEGA Porque Creo que era muy difícil La secuela No lo jugué Pero he oído que es más difícil Así que Mejor ni hablemos Ah, ya Hijo de la Re 1000 Ah, ya Pero que Es que claro Te pasan los enemigos de golpe Y te matan Así que hay que ir Con cuidado Acá hay otro enemigo Bien ¿Cómo me he muerto? ¿Cómo me he muerto? No toqué nada Espérate A ver No entiendo O sea ¿Qué pasa? El héroe se muere solo Como que le agarró un ataque Bueno, en fin Sigamos Fuck Me están matando ¿Sabes en qué llamarte? No vamos a parar de disparar Vamos a seguir disparando Lo más loco que podamos Fuck, fuck Me matan, me matan Ahí están Ah Satisfaciente Vamos Yupi Sigamos No Ay, Dios mío Me queda una vida Así que Hay que tener mucho cuidado Acá abajo hay algo No, no hay nada Bueno, fin Sigamos Pum, pum, pum Pum, pum Tengo sueño, chicos Bueno, fin A ver Vamos, vamos Vamos, vamos Pégale, pegale Vamos, vamos Vamos Muertos En fin Sigamos disparando Lo loco Piu, piu Piu, piu, piu ¿Qué más? ¿Qué más? Piu, 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 piu Ok A propósito, chicos Veo que el video de SteelSorrage El 1 y el 2 Que fue el Bueno En realidad fue el primer episodio De Maratón SEGA Fue como en el precio de prólogo Y tuve planeado subir El Strips of Rage Pero el juego completo Tal cual como hice con Sonic Así que Bueno En fin Sigamos Fuck 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 Toma Muerto Sigamos bajando Acá abajo hay algo No En fin A ver ¿Qué tenemos por acá? Acá me mataron Así que hay que tener mucho cuidado Matamos a este Vamos, sigamos corriendo No, 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 no Uff Bien, sigamos, sigamos Hay que correr, hay que correr Hay que correr No, 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 no Fuck, 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 fuck No, no, fuck, fuck Uy, ahí está En fin, aquí sigue corriendo Aquí sigue corriendo Fuck the police Fuck the police Fuck the police Fuck the police Fuck, me matan No ¿Me he muerto? ¿Dónde estoy? Jefe Sí, es un jefe, es un jefe Ok, ok A ver si lo podemos matar No, me está Creo que me va a matar a mí A ver, pero intentémoslo Por lo menos ¿Qué es? ¿Un avión? ¿Tengo que pegar contra un avión? No, 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 no Parece la canción De esta maíz sauguru O sea No sé ni hablar Bueno, en fin Me he muerto Bueno Cambiemos de juego Oh, mira Sega Para decir Sega En un lugar Muy, muy lejano Un alien Muy malvado Bueno, la historia Es sobre un alien Malvado Que quiere destruir todo Comencemos el juego RIDSTAR RIDSTAR La cosa Bueno Bueno, no tiene nada RIDSTAR Así que Empecemos Al juego Start Round 1 Planet Flora Ok, ok Oh, acá estamos nosotros Ok, ok Vamos a matar a este enemigo Este juego Lo jugué poco Vamos a subir Ahí está Así que Nos esperemos Con un wow O sea Más o menos Fuck, no puedo subir Ahora puedo subir A ver Sigamos Derecho Acá me acuerdo que había un enemigo Ahí está Pero me pegó Acá me acuerdo que había que subir Controlar esto en un fucking teléfono Es muy complicado Aunque no lo crean En fin Seguimos 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 Parecemos Tarsan, ¿sabes? No, Tarsan no Ay, saben a qué me recuerda Ustedes miraron una propaganda esta La de Los monos de Titois ¿Qué tengo? Ah, eran bombas Bueno Hay un empájaro arriba Vamos a intentar matarlo Bueno Me he muerto Me encanta Me encanta la cara Del pavo Es como Me he emborrachado Veinte mil cervezas Bueno, en fin Vale Ritzstar Sos un héroe Tienes que salvar al mundo Bueno, en fin Sigamos Escalemos estas escaleras Bueno Seguimos Acá me acuerdo que Ahí está Esta vez no me atrapó Bueno, en fin Escalamos de vuelta Así que Hay que tener cuidado En este juego Hay que tener mucho cuidado Por eso esto Me mata mucho los gráficos Me gusta mucho O sea Para hacer 16 bits Es copado ¿Vale? 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 Bueno, por lo menos Tate Voy a intentar matar el pájaro No, no ¡Ah! ¡Eh! Lo maté bien Ok Subamos Fuck Espérate Fuck No Uy Espésimo Acá y abajo Toma Sí Subamos Mío Ahora Ahí está Subamos de vuelta Seguimos derecho Espérate Voy a matar esta Primero Ahí está ¡Wii! Ah, sí Acá me acuerdo Que era para Subir ¿Cómo era para subir? No puedo subir Fuck Bueno, vamos abajo Hola Aquí hay alguien Ah, mira Aquí hay un enemigo No, el pájaro este De porquería Otra vez No Espérate ¿Cómo hacemos para subir? Ay, no Fuck Ah Ahí está Matar al conejo ¿Podemos subir? No, no podemos subir Espérate Quiero matarlo A ver si pasa algo ¡Eh! Lo agarré Ahora vamos a intentar Subir de vuelta Me parece que no No puedo subir A ver Volvamos donde estábamos antes No me digas que no puedo subir Espérate Ahora mismo puedo subir En fin A ver Voy a intentar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Manteniendo Ay, no me acuerdo Que Bueno, me da igual decir ¡Wii! 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 Ahí está Un cofre Una estrella ¿Para qué es? No puedo agarrarla Ah Mira arriba Ay, ya No Uh, fuck Bueno, no puedo llegar al cofre arriba Así que vamos a escalar esto Y acá Una Parece una esmerada del caos ¿Sabes? Hablando de esmeradas del caos No, fuck Otra vez No ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Qué es esto? A ver Ah, mira Ya entiendo lo que hay que hacer Espérate, espérate Para otro lado Para otro lado Bueno, lo que le decía a gente A ver Vamos a intentar subir Eh, no sé si Durante esta maratón Tengo planeado jugar Un buen juego de Sonic Yo creo que no Porque a ver Si somos sinceros Sonic 1 Sonic 2 Y Sonic 3 No, Sonic 3 No lo jugué ¡Wii! Eh, y Sonic CD Bueno, más o menos Lo jugué Así que no sé si ponernos en el maratón Tablos ponga Y tablos no O que creo que el que voy a poner Va a ser Sonic CD ¡Wii! Bajemos ¿Qué hay acá? ¡Oh! Jefe, jefe, jefe Ok, ok, ok Vamos, vamos ¿Cómo seamos? ¿Cómo seamos ayer? No me lo creo ¡Maldito Ritzstar! Bueno, por lo menos El punto de control fue guardado Hola, señor ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la vida? Mira a Ritzstar ahí Todo enojado Ay, fuck ¿Cómo tengo que subir? Ahora No, 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 no Uh, menos mal, eh Uf, fuck ¿Cómo hago para subir? Ah, ahora Tendré que subir arriba A ver Ah, ven ahí en el cofre Vamos a intentar agarrar el cofre A ver Ok, acá Acá hay una estrella Ok, vamos a intentar subir No puedo subir A ver No No ¿Cómo no puedo subir? Uy, ¿a dónde voy? ¿Lo tendré que matar? A ver A ver Me voy a fijar ¿Pero cómo le pego? Ah, fuck Espérate A ver Voy a intentar Esperar Hay que saltar Ah, fuck Me pegó ¿Le pegué? Sí, mirá Cambio de color Ok, ok Ok Hay que pegarle Hay que pegarle Ok, ok Ven como que cambia de color Miren Ven Ahora es amarillo Antes de la verde Ok, ok, ok Arriba Fuck Tendré que subir arriba ahora Hijo de A ver ¿Vas a bajar o vas a subir? Bien Matamos Sí Ahora hay que subir para arriba Supongo otra vez A ver Voy a intentar subir de vuelta ¿Se podrá subir? No Uh, Dios ¿Pero por dónde salgo? Me habré dejado algo A ver Vamos a bajar Ah, no Espera Ahí hay un camino abierto Bien Vamos Un fuck No puedo subir Ahora Mira Espérate, espérate Quiero ver esto Ahora Uh, uh Ah, nada Sí Terminamos el nivel Ok, ¿qué sigue? Netsaria Darkwoods Pero Como dijimos En Baratón Sega Sol haríamos un nivel Que sería probar los juegos Así que lamentablemente A Ritzstar Vas a tener que decir Adiós En fin Nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye 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 Bye